Nuestros abuelos Kero dicen que cuando suficientes semillas estén despiertas, liberadas del miedo y de otros aspectos negativos del tercer y cuarto nivel de conciencia, las semillas del quinto nivel podrán brotar dentro de la humanidad y formar un todo. Los Keros, nuestros hermanos mayores, buscaron refugio en las montañas a más de 4.200 metros de altitud, refugiándose de los invasores. Ahí permanecieron durante 500 años custodiando el conocimiento original y la sagrada profecía sobre un gran cambio que ellos llaman el Pachacútec. Esperando el momento en que este mundo daría un giro retornando la armonía y poniendo fin a la época de caos y desorden. Nuestros hermanos Kero dicen que nos han estado esperando durante los últimos 500 años. La antigua profecía menciona que este es el momento del gran encuentro llamado Mastai y es el tiempo de la integración de los pueblos de los cuatro puntos cardinales. Son ellos, nuestros hermanos Kero, quienes ahora nos están ofreciendo sus enseñanzas a Occidente como preparación para el día en que el águila del norte y el cóndor del sur vuelen juntos otra vez. Ellos también nos dicen que el amor y la compasión serán las fuerzas que guíen la unión de los pueblos. Los Kero dicen que los nuevos guardianes de la Tierra vendrán de Occidente y que aquellos que han causado un mayor impacto en la Madre Tierra ahora tienen la responsabilidad de rehacer la relación con ella después de rehacerse a sí mismos. Su profecía sostiene que Norteamérica proporcionará la fortaleza física, Europa, el aspecto mental y el corazón será dado por Sudamérica. Con esto, las profecías son alentadoras. Se refieren al final de un tiempo tal como lo hemos conocido hasta ahora. El fin de un modo de pensar, un modo de ser, una forma de relacionarse con la naturaleza y entre los seres. Los Incas esperan el emerger de una nueva era dorada, aunque también mencionan cambios tumultuosos en la Tierra y en la psique de las personas para redefinir las relaciones y la espiritualidad. En realidad, el gran cambio ya ha empezado y trae la promesa de un nuevo ser humano. Los Keros hablan de un desgarro en el tejido del tiempo. Dicen que debemos morir ante los viejos modelos de espiritualidad para abrirnos a la autorrenovación, convirtiéndonos en parteras y parteros de una nueva forma de pensar y actuar. Necesitamos reaprender a honrar y respetar a la Madre Tierra, al Padre Sol, a las hermanas estrellas. Descubrir y respetar a todo y todos, y así, poder hacer un salto cuántico hacia aquello en lo que nos estamos convirtiendo, todos juntos. Los Keros dicen que las puertas entre los mundos se están abriendo otra vez. Se forman agujeros en el tiempo que podemos atravesar para explorar nuestras capacidades y recobrar nuestra naturaleza luminosa. Sus profecías dicen que estamos terminando el tiempo de la transición y comenzará a manifestarse el quinto nivel de conciencia para que luego de este cambio aparezca el sexto nivel y la época dorada de la humanidad inicie poco a poco, paso a paso. La época dorada anunciará los principios del sexto sol. Será el tiempo de los niños de la luz que estarán completamente despiertos. La profecía anuncia que cuando se alcance el quinto nivel de conciencia esto sucederá de forma colectiva y simultánea. Cuando suficientes semillas estén despiertas, liberadas del miedo y de otros aspectos negativos del tercer y cuarto nivel de conciencia las semillas del quinto nivel podrán brotar dentro de la humanidad y formar un todo. Sigue tus propias huellas, hermano. Aprende de los ríos, los árboles, las rocas. Honra a tus hermanos, a la madre tierra. Honra al gran espíritu. Honrate a ti mismo y a toda la creación. Mira con los ojos del alma y comprometete con lo esencial. Música Gracias por ver el video.